El mundo del deporte es sin duda fascinante, ya que regala al público infinidad de momentos llenos de emoción que incluso pueden llevar a las lágrimas a los aficionados. Sin embargo, las estrellas deportivas al tener tanta fama no se salvan de los escándalos. Un ejemplo de esto es lo que sucedió recientemente con Darwin Quintero, quien, se dice, no está del todo contento tras su participación en el Club Deportivo América de México, de acuerdo con información publicada en el portal Publimetro. ¿Qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior? ¿Qué es lo anterior? Darwin Quintero Mándareca editó al América. El delantero colombiano forma parte de la almohadilla Miss Aizar barra vertical arroba Carlos. Ponspeak.twitter.com barra link y, diario record, arroba record guión bajo México. Juli 31, 2018. El deportista colombiano dejó en claro que su paso por los Estados Unidos era largo, y busca dar lo mejor de site de esta forma que lo continúen tomando en cuenta para los siguientes encuentros importantes con el equipo de Minnesota y United. Sin duda, los fans de Darwin desean que le vaya de lo mejor con el equipo estadounidense y que siga cosechando éxitos en el hermoso deporte. Con información de Publimetro, record y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.